Cuando el sol se ve Vota ahora mismo en TelemundoPR.com Ailani Díaz Zunel Aponte En el piano, Gustavo Santiago TelemundoPR.com Vota por tu favorito O por Cristal Maciel Vota ahora mismo por tu favorito TelemundoPR.com Cuando un hermano puertorriqueño Tiene algún sufrimiento, alguna situación Donde nosotros podemos ayudar Aquí en Puerto Rico, Gana Vamos a hacer lo que sea, lo posible Para poder ayudarlo Si este es el caso de María Teresa González Quien viajó a México para celebrar La ceremonia de bata blanca De su nieto en la Universidad Autónoma De Guadalajara A las horas de llegar a México María Teresa sufrió una ruptura De aneurisma Y los gastos médicos Para cubrirlo han sido excesivos Y es por esto que la familia De María Teresa O de Soli, como cariñosamente le dicen Está pidiendo ayuda Del pueblo puertorriqueño Para poder cubrir sus gastos Y poder resolver la situación Que está enfrentando Soli en México Así que cualquier donación Que puedan hacer Para ayudar a la familia Vía ATH móvil Lo pueden hacer donando Un pesito, dos pesitos Cinco, diez Lo que puedan Cualquier donación cuenta El 787-975-5676 Vía ATH móvil El 787-975-5676 Y también pueden donar A su cuenta de First Bank El número de cuenta El siguiente 36000-90769 Ninguna, toda donación cuenta Así que, por favor Lo que puedas donar Para María Teresa Siempre se va a agradecer Así que nada Esto es Puerto Rico Gana Venimos rápido No te vayas